SADHANA 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 no es solo sentarse con los ojos cerrados y hacer algo. SADHANA es también aprender a trabajar. SADHANA es también aprender a moverse entre las personas con la menor cantidad de fricción. Es muy importante. Así que serán voluntarios en varios aspectos. Servirán en las escuelas, irán y trabajarán en los ríos, harán muchas cosas. Pero todo eso se usa como un SADHANA para tu crecimiento. Y no quería solo hacer algo porque todos los demás están haciendo algo. Y miré el video de Sadhguru y él estaba diciendo, lo mejor que puedes hacer es estar en algún lugar donde nadie te esté influenciando. Eso es lo que me trajo aquí. Estaba haciendo diferentes trabajos, viviendo en diferentes países. Siempre hubo esa inquietud. Solo buscando algo sin saber qué es lo que estoy buscando. Así que en un momento dado, después de un par de años, realmente me topé con pared. Y la frustración y la ira se convirtieron tan grandes que era realmente insoportable vivir así. No puedes dar felicidad si no eres profundamente feliz. No puedes dar paz al mundo si no estás profundamente en paz. Entonces supe que no estaba en ese lugar donde podría dar la mejor versión de mí misma para darme al mundo. SADHANA PADA llegó a mi vida cuando estaba deseando algo más. Había algo de rigidez en mi cuerpo durante algunos años. Y en las últimas dos semanas, he visto que mi cuerpo se está volviendo mucho más flexible. Estando aquí, he notado mejoras en los últimos dos meses, siendo más flexible, pudiendo permanecer en la postura como tal. El cambio en la temperatura, el cambio en la comida, el cambio en la... Especialmente lo abiertas que son las personas, lo mucho que la gente en India es muy festiva. Sí, también me ayudó a abrirme para ser más alegre. Cuando hay algo de música para, ya sabes, saltar y divertirte. Así que parte de mi seva fue acompañar a un grupo de personas que estaban visitando desde Rusia en la Yatra Sojourn del Sur. Estar en este viaje con ellos me hizo más alegre, como realmente no tenía... Realmente no me preocupaba por la comida o el sueño. Siempre se trataba de qué, qué puedo hacer a continuación para mejorar su experiencia. Y al final terminé recibiendo más de lo que di. Tenemos que lidiar con diferentes horarios. Tenemos que lidiar con algún plazo. Aunque tenemos tantas cosas como esta, no me estreso. No me siento abrumada. Es simplemente un gozo. El primer contacto para mí fue que Satguru estaba en YouTube. Así que solo estar ahí y asegurarme de que llegue a las personas en mi idioma y en otros idiomas, es un privilegio. Fue una experiencia tan profunda. Ir a todos los templos haciendo este canto. Fue tan intenso. No solo dar una ofrenda física, pero saber que en realidad me estoy ofreciendo a mí misma a toda esta experiencia. Este canto fue muy, muy poderoso e hizo un gran cambio porque estaba saliendo de la zona de confort. Saliendo de la zona de confort, del frío, de estar mojado, de andar descalzo todo el camino. Y todo el proceso realmente me ayudó a estabilizarme. Estando aquí, como dije, un espacio consagrado. Y ya sabes, con este tipo de apoyo que los coordinadores y los voluntarios nos están dando, solo te hace querer levantarte voluntariamente a tiempo y hacer todo. Saber que puedo estar en este espacio que obviamente está consagrado por Satguru y Satguru también estar aquí físicamente, fue realmente una de las razones principales por las que sentí que tenía que venir aquí. Ha sido una experiencia única para mí, tener una experiencia muy cercana con las celebraciones de la cultura india. Desde Diwali, Navaratri, ahora Pongal. Cada día es una celebración, todos los días. El baile de Pongal fue realmente emocionante. Fue muy divertido. Realmente disfruté usar este sari. De hecho, es la primera vez que llevo un sari y joyas como la joyería india. Pero si hay una cosa que me llevaría de vuelta conmigo, es el significado de la palabra gratitud. Es algo que me ayudará en todas partes, en la vida en general. Lo que me sucedió fue que mis límites se rompieron por completo. Cuando vine aquí, era un poco como una isla. Realmente no quería conectarme con mucha gente y eso definitivamente ha cambiado. Pero no en el nivel de la superficie. Es como más, realmente en un nivel más profundo. La eficacia de tu vida será determinada esencialmente por cuál es el nivel de claridad que tienes y cuánto equilibrio tienes. Esto te permitirá la libertad de atravesar esta vida como desees. Así que queremos ver que la gente toma este descanso de seis meses e inviertan en su propio crecimiento, claridad y equilibrio. Si estas dos cosas suceden, tendremos mejores seres humanos y un mundo mejor, sin lugar a duda. Entonces, de esto se trata Sahanapada. arque快-y, sin lugar a visitar los Rossosososososososos. Gracias.